Hola buenas, hoy les voy a hacer una breve síntesis del capítulo 21 de los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se preguntarán, ¿quién fue Marcelo Quiroga Santa Cruz? Este personaje fue un escritor, político y profesor. Es de nacionalidad boliviana, que nació el 13 de marzo de 1931 y falleció asesinado a los 49 años el 17 de julio de 1980. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue educado en una universidad de Chile, específicamente en la Universidad San Andrés. El único libro que escribió fue Los Deshabitados. Y comencemos con el resumen. Síntesis del capítulo 21 Durkot fue a la iglesia donde no pensó encontrarse con el padre justiriano, ya que el padre justiriano siempre suele irse después de la primera misa, pero el padre justiriano respondió que ese día tenía varias cosas que hacer y es por eso que se quedó. Hablaron de varias cosas, varios puntos, como las hostias, varios trabajos que la iglesia mandaba hacer y entre otras cosas. Hasta el punto donde el padre justiriano preguntó que cuánto tiempo no comulgó. Durkot solo bajó las cejas, específicamente no respondió cuánto tiempo, pero dijo que fue por la falta de fe, ya que dijo que tú lo llamas fe, pero su nombre es miedo. Miedo u horror a sentirse obligado a amar a algo que nuestra naturaleza no reconoce como un semejante. Y tiene toda la razón, ya que ¿quién se atrevería a creer en algo que no vio? Pero a través de las generaciones, nuestros padres nos inculcaron tanto, que nos hicieron creer que Dios sí existe. Y de cierta forma yo sí creo en Dios, pero por un lado, como Durkot dijo, la fe es como igual a miedo, ya que mis padres siempre me decían no hagas esto o no mientas, Dios te va a castigar. Y yo con miedo a eso no solía mentir, sobre todo de niña, ¿verdad? Como digamos, no robar y Dios te va a castigar, miedo a eso. Y por un lado sí, Durkot tenía razón. Gracias, eso fue todo.